Una vez yo le digo a mi hijo, no hombre, mi hijo, que queremos aquí acostado. Vamos a salir un ratito. Es que si se torció un poquito, si la ves como está torcida. Este está bien picoso, tiene como bandera. Muchas gracias, amigo. Primera parada, compañeros. Virgencita de Guadalupe, Santo Julio, Santo Toribio. Que nos vaya muy bien. Nuevo día, nueva aventura, compañeros. Vamos a darle a donde apunte la chancla. A ver qué lugar conocemos nuevo. Ustedes ya verán. Vídeo. Muy bien. Vídeo. ¡Suscríbete! 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 Está el camino unos, pero bien los dos. Hay que con cuidado. A ver si me lo he hecho. Pasa. ¿Está bien perrona? Sí. ¿Se te llena un de agua? No, se llena un calambra. ¿Con qué? Un tomatecito. Bueno, pues vamos. ¡Suscríbete! 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 y en esta persona si llegan lejos pues le he dado para donde quiera eso si como no tiene suspensión pues está bien dura cuando llego a la casa y la llego pero creo que sin hachas pues que no tiene nada de amortiguador pero bien aguantadora o sea el motorcito es el motor ese es creo que más grande que este porque este es 200 y ese 150 no más que este es un solo cambio como que está así de rodilla pero si es que no se raja si la marca es coleman es así como gabachilla no sé de dónde viene esta pero pero bien aguantadora y pues ahorita le vamos a dar a ver hasta donde llegamos amigos así en la vaquera pues ahí vamos a llegar ahí el pueblito está grande hay caritas no es una hacienda hay caritas hay oye sergio unas carnitas bueno pues me dio mucho gusto saludarlos amigos que les veamos bien joven que les veamos bien ahí bueno cuídese mucho ya de regreso pues va a estar a lo mejor la misma cerca o ya no no va a estar abierta no más ahorita para los animales bueno cuídese mucho amigo muchas gracias estamos aproximadamente aquí en este como que se mira como que es como un laguito vendría siendo este y aquí hay un camino este va para acá y aquí está otro para allá entonces el de acá no es porque ahí al parecer aquí se llama puerta de aguacates pero ocupamos ir a preguntar yo creo porque el camino sigue para acá y no pues si hay que ir a preguntar vamos a preguntar porque si le doy para acá a lo mejor voy a darle creo que para acá voy a salir a piedra amarilla si le doy hasta acá entonces me imagino que por aquí ha de ser puerta de aguacates y luego la vaquera vamos a preguntar en aquellas casas buenos días buenos días buenos días oye es para llegar a la vaquera para la vaquera aquí me voy todo derecho otro camionito órale gracias órale cámara gracias un poquito más para allá se le sale la cadena mira pero parece que no se quebró oja que es la camarada buenos días se le sale la cadena pero al parecer no se quebró ni nada entonces no me voy a quitar esos tornillitos por aquí me traje unas pinzas ¿cómo van a hacer desde por aquí? eh estoy aquí ahora aquí ¿cómo se llama? aquí se llama Granjeno el Granjeno órale ¿sí es cierto que en la vaquera venden carnitas? ¿en la vaquera? eh no en la en el crucero ah en el crucero el crucero poquito para abajo ahí ese crucero que está cerca de ahí de la vaquera sí sigue todo este camino eh va a llegar un entronque aquí adelante y el delato todo el rato más izquierdo todo el ratito ahora y luego acá arriba en el cerro aquí derecho también eh está otro entronque eh ese viene para acá para el cerro y va a ir por acá ajá tú sigue el empedrado el empedrado sí desde acá derecha para allá ahora muy bien bueno pues déjanos echarle aquí mecánica acá le voy a poner acá aquí una sombrita sí a ver a ver qué le pasó si pues venía todo bien pero ya ahorita la sentí yo creo ya estaba muy guanga y ahorita ya de tiro se atoró eh ándale y ya se fue recorriendo da si deja no así la compré está chistoso no da está bonita nada nada cualquier cosa aquí va a estar ahora la cámara sí ándale por si ocupamos algo aquí que es tienda aquí en esta ahora el amigo gracias es que carambas falló a ver si no se dañó algo más hasta se dobló como que se atoró o sale para atrás es que de lo mismo que se atoró mira como dañó aquí y eso que les echamos aceite ya ni se le nota a ver déjame le destapo acá también ok pues de acá al parecer está todo bien y pues al parecer nomás es eso a ver si le doy para atrás casi entra pero se va a dañar oh y es que si se torció un poquito dirá si la ves como está torcida está como bien resequeda si la ves como está así bien torcida no se vaya a quebrar porque no se quede pero ya si se enderezó que bien ok lo que voy a hacer al parecer aquí se desajustó y fue lo que hizo y pues con las fríadas porque del otro lado está bien ok vamos a aflojar estos a ver ya aflojé esta tuercota ok entonces ahora lo que vamos a hacer vamos a darle ajuste a esta a la palomita esta y que no nos quede tan guanga y estaría bien ponerles un poco de aceite pero es que con el con la misma agua con el lodo vuelve a pasar lo mismo y como que van agarrando fuego esperemos que que no se haga daño nada más no y ahorita si le sentía yo así algo raro pues ahí me lo vamos a apretar esperemos y y sigamos que sigue el camino ya la armé yo temprano en la mañana le había aceitado la cadena pero ahorita de tanto vibración y pues la friega y lo viejo pero ahorita vamos a darle para adelante a ver si no tenemos problemas ¿no? ¿no tendrías poquito aceite que más? echarle la cadena que tuvieras poquitillo ahí o hasta bueno del que tengas de pura casualidad ¿tú qué tienes aquí? ¿qué tal llovió? ¿qué tal llovió? ¿qué tal llovió? ¿qué tal llovió? sí, sí, sí está bien que llévela ya teníamos unos ratos tenemos muchos días eh y la ven Sergis bájate para que me vayas a levantarme para poder echarle 200 según la edad aquí dice es que 200 sabes si será cierto es que antes se le salió la cadena por como que yo creo por el lado camarada hombre con esto va va a quedar bien perrón ¿le da? pura miel ¿le da? vamos con esto vamos que las carnitas que hay para la vaquera mira eh que para que el rumbo que para la vaquera que hay por el crucero eh andale pues no conozco yo nomás a mí me dijeron señores mira hasta solita gira está bien resecatada a ver ¿cuánto te debo? no ah pues muchísimas gracias piedra amarilla ¿para dónde queda? ese está para este lado y ya el otro está para este para la izquierda para las carnitas ¿no? órale bueno muchas gracias nos vemos amigos gracias 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Chicles tiene? ¡Sí! ¡Ah! ¡A ver, ir a Serginio! ¿De cuál quieres? ¡A ver, deja acá el chamelechón! ¡Direcciones! ¡Buenos días! ¿Cómo se llama aquí, camarada? La Vaquera ¿Ya es La Vaquera? ¿Ya pertenece? ¡Ah, ahora! ¡Buenos días! Ahí te va a ir a Serginio ¡Buenos días! ¿Ya de aquí están cerca las carnetas del crucero? ¿De acá? Sí, le doy derecho para allá ¿Y luego? ¿Due la mano izquierda? ¿En un crucero que está por ahí? Sí, ahí ¿Más o menos de aquí a allí? ¿Cuántos kilómetros será uno? Sí Ya está aquí a unos 4 kilómetros ¿Unos 4 kilómetros ahí? ¡Ah, ahora! ¿Dónde agarra? Muchas gracias, nos vemos ¡Gracias! ¡No de nada! No Está chiquita Dice, se colocó y se bendijo la primera piedra de esta capilla dedicada a... No sé si dice Señor o algo así, Felipe de Jesús El día 4 del mes de julio De junio de 1987 Órale Entonces, como que no es tan viejita No sé, viejita, viejita no es No A ver, a ver A ver, pues se ve padre Ok, pues vamos a seguir el camino, compañero A ver ¿Cuánto dijeron? ¿Para acá o para acá? Vamos a preguntarle a la señora Buenos días Que las carnitas del crucero Eh, que carnitas Que por aquí Por el crucero Ah, ¿Dónde es? Ah, ok ¿Será por ahí por donde están los carros? Un poquito más Ah, a mano derecha Ah, bueno Bueno, muchas gracias Vamos a abrir aquí Vamos a abrir aquí A ver, vente Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días, amigo Buenos días Buenos días ¿De qué tienes, camarada? Dura virgencita Dura virgencita Dura virgencita Perdón ¿Quieres una virgencita con consome o el taquitos? Taquitos ¿Quieres uno? ¿Sí, no? Están ricos Mira, me das dos y uno ¿No? No, el uno Me lo da al natural ¿Puedo ir? A ver, Sergio Pues sienta ¿Por qué pruebes algo nuevo, compañero? ¿Qué trago de tomar? A mí me das una cerveza ¿Tú qué quieres? ¿Una cócada? Ok ¿Tienes victoria? Sí Una victoria y una coca ¿Limón, Sergio? Nada Ni limón ni nada Pues vamos a ver qué tal, compañeros ¡Mmm! ¡Mmm! Miren ¿Está bueno? ¡No te quiero si! ¡Mmm! ¿Está bueno no? ¡Mmm! ¿Para que queden bien picositos? ¿Qué es el tequilador? Ya sé que no vienes ¿Cómo dijo? No. Proveche. Te te pongo todos los días. Está brico. Y es que si da hambre, ¿no? Hasta friega, ¿no? Estaba más tranquilo que el camino a esto. Acá. No había tanto logo. Ay, ya ahorita lajé. Si es que una vez donde está una ya sí. Muchas gracias, amigo. Este está bien picosa Tiene como habanero Aprovecho Muchas gracias amigo Pues vámonos Sergio No se te voy a ir de tu mochila Amigo Que tengan provecho Gracias ¿Cuánto va a ser camarada? Le paga a ser llena tiempo por favor Ábrale Buenos días Buenos días Seis tacos Una coca y una cerveza ¿A qué nombre lo pongo? Una coca taparrosca ¿De qué era la coca? La de coca taparrosca Ah no, de vidrio De vidrio de coca taparrosca ¿Y una victoria? Y una victoria Son 107 ¿Qué número de teléfono? Es a ver Ana María Porque yo Muchas gracias Sí, gracias Nos vemos para la próxima camarada Estaban muy ricos los tacos Muchas gracias Nos vemos Sí, nos vemos amigo Chau 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 Ha, ha, ha Como que el pinto ya le... Como que se le dio medio raro, ¿no? Pues ahorita, mira, porque ya está bien Como que la he entrado, ¿verdad? Hemos llegado de la aventura Ya estamos otra vez aquí de regreso En casa Compañeros Terminamos una aventura En las motos Pero ahorita nos espera otra aventura por acá, miren Con los chavalines Esperamos a Jijito Por lo pronto, nos despedimos de este paseo ¿Cómo estás, compañero? Bien ¿Y tú, Alexen? Bien ¿Y quién viene allá a la chanchita? Sí ¡Oh! ¡Jajaja! 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 Ten cuidado con ese nopal, mi hijo No estás tocándolo Mira Te vas a espinar... Huesitos Tú con mucho cuidado Tú con mucho cuidado A ver, ve Te levantamos Pues sí, ¿eh? Si quieres lanzarlo ¡Jajaja! ¡Jajaja! No, es que con otra mano es la buena La derecha ¿Qué es lo que se le va a hacer? Sí ¿Qué es lo que se le va a hacer? ¿Huesitos? Fíjate, viene donde pisas Esta no, está bien pesadota Nomás por la ventalera Vamos para allá, por la sombrita Vamos para allá, por la sombrita Nooo Ah Esos no pican Ten cuidado, chanchita Te vas a caer Allá andan dos patitos, mira Dos patitos chiquitas ¿Si los ven? Allá Ahorita Irá Allá Se sumergen Se meten ahí abajo Del agua Niños Ya son Mira, no estoy sabiendo A las piernas cerquitas Niños Advertencia Ya no tienen más pierdas ¿Y qué? Bueno, pero un pollito Y un agustito aquí, miren Qué agusticidad Un patito Jajaja Ay no, es que con el solazo Hasta dolor de cabeza da Ay, hasta Me la creen que me están dando ganas De echarme hasta una pestañita Pero tengo que cuidar aquí a los peques Mejor ni me acomodo No se acerquen tanto Eh Hombre Es que gusto ¿Qué sientes cuando aumentas una piedra? Jajaja Mira, hay una llama Allí Ah, sí Imagínate, papi Que toda la que mira el árbol Una piedrota que caiga desde el cielo Jajaja Que cayera de donde de arriba Y que me cayera a mí Ajá No, no Ojalá y no Se cae todo Se cae toda la agua ¿Sabes qué? Se me antoja nomás ¿Qué? Así como un refresquito Una aguita aquí Pues estar así aquí cotorreando No, no jales las ramitas del arbolito Uy Por acá anda la motita, ¿no? ¿Sí lo escuchas? A mí me voy a mojar la acualla La toallita No, no, no Así como tierra No No A ver si no nos dormimos, ¿no? Que nos quedamos bien rolados Bueno, tú nos despiertas, papi Si nos quedamos dormidos, tú nos despiertas, ¿está bien? Bueno, pues vamos a echar una pestañita ¿Para acá se escucha? ¿Para dónde? Para acá Resulta Que ya para rematar El día Ya se hizo de noche Un rico panecito Que se fabricó Coco, compañeros Aquí en el hornito de barro Mmmmm No es por presumir Pero miren, una delicia Quedó de lujo Para que la sigan en su canal Recetas sencillas de coco Bueno, pues hasta aquí creo que llegamos Aquí termina la aventura Del día de hoy Cuídense, nos vemos